¡Auxilio! ¡Hola, hola! ¡Vete el pulso del... ...del más rango! Cuando vos te vayas la inmunidad... ¿Ese pulso que haré? Sí. No, pero hay la estación, boludo. ¡Vamos a hacer esto, amigos! Bueno, me había encargado las texturas del... ...de la pared. Vea todo... ¿Y vos, Alex, te pone la bolita? Sí, Alex. ¿La bolita? Ahora me voy a sacar la cura. Voy a poner esto. Perfecto. ¡Uy! ¡Qué lag que tengo! ¡Qué divino! Ahí pone. La verdad que tengo divino más frente. Divino y D. Ah, lo he perdido. Eso... Ay, no utilizó lo del estilo. Pero... Creo que es el último Ahora si me saco de esta cosa Me pongo la curita Bueno, si me pongo la curita Capaz que no hay el equipo What? Ah, debe estar en enfriamiento No, que tarado Está aquí Dios mío Desinstalar este juego Estaba en el sol Desplegado Eso sabes por qué, no? Eso es el pete Está en enfriamiento Alex, nos vamos para acá abajo, sabes? A la izquierda ¿Al lugar de siempre? Si Dale Ay, ay, ay Uy, como demora El escudo Listo Yo voy a ir de arriba Puedo decirles que hasta abajo No sé si con Alex O Yo voy a ir de arriba Bueno Le pego Poneré inmunidad media alta Que después de que tendría que romper los autitos Va Ah bueno, vale pegarle Ahí Ojo el autito Hay que darle a los ingenieros Ahí va a salir otro autito Le pego a ver Ok, no lo puedo ver No lo veo el ingeniero ese que está ahí Ay, no murió ese Uy, qué rico Total pulso Qué rico, qué rico Sí, sí Ahí lo saco de cobertura No, por qué Ah, sí, tenemos daño Derecha hay un ingeniero Creo que viene un autito Sí Lleva la estación Bueno La mía Se cae ese Y se cae Va a salir autito ahí Asómate niño Un poco atrás ahora Creo que sale Eh, sí Dale Yo voy a elegir una Cremógeno Tengo sticky también Agua 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 No se me comienza Agua Agua No se me comienza Va 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 No, por qué Ah La granada reventó mi Mi coso Perfecto El otro a la derecha El otro a la derecha Atrás Pagón al palero Pagón al palero Dale Yo Te pego el jefe Ah Y lo quito Ahí se cae Un jefe De prensa Me dice No Se murió el otro Palero Palero Sí Ojo Miren palero Se murió Pepe Esos autitos Poden mucho Pepe 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 Oh Dios mío Pesados Esos Mijo De la estación Dale Aquel no lo veo Es el último Pistolero atacante SRS Un arma muy útil Yo no puedo sacar Una maldita mp5 ¿Cómo se corrigió la receta? Sí Yo no sé Que hice esa semana No sé si no jugué Si no me fijé Juego la receta de la mp5 Juego la mp7 Uy yo tengo la de ahí De vuelta Si la de la mp7 Si la tengo La mp5 fue la primera Si Bien Vamos todavía Claro que si Las mp5 mejores me las tiró siempre Las cajas de las 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 Es el micro Nada Che tengo buggeado el sonido ambiente eh No escucho nada O sea Yo también Ahora que le voy a dar un uso a la A la Sticky Porque la verdad ¿Para qué voy a sacar esa de ahí? Que está afuera Otito Otito Uy uy Cayó Viene otro otito Cayó Viene otro otito creo Acá Ahí se diseñó ese Muerto Ay boludo Como estoy on fire por la buntería hoy Jeje Opa Eso Ay 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 Levántate y pelea Ahí lo saco Tendré que haber dejado esa Sticky para esto pero bueno Tengo la cremujer Ahí la tiro ahí En la escalerita Pero no veo Queda uno atrás Mmm Creo que da Da para seguir eh Ya estamos en el estafado, que rápido. Verísima frente. Bueno, yo voy por derecha. ¿Va? Estoy. Dale, dale. Tirate una PM igual. Me gustaría ponerme una estación acá. No, más seguro. Más seguro. Agua. Había en 20 y no le pego un tiro a alguno. Qué raro que no ha disparado por acá todavía. Acá la puse. Mmm. ¿Tú vas a la estación? Dale. Yo tengo también ahora para acá. Me rompé. Te rompé y te tiro a oscura para... Ahí. Yo tiro a la estación mía ahora. Dale. 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 Cuando tengo un poco de vida... Ahí reviento. Un poco de la vida. Reviento. Reviento. Uy, qué pesado este. A la derecha hay uno. Los dos tiros pegué en el fiarrito, boludo. ¿Quién tiene defensa? ¿Vos tenés defensa? Tengo. Tengo. Escuchame. Cuando lo hacemos activar, vos tirás de acá. Está. O mejor dejá que se quede con verde el que está más atrás. Yo tiro defensa. Bueno, me la cambio. Dale. A ver qué cosa la lleguemos a necesitar. Bien. Creo que hay que aguantar un par de saques más. Bien, eh. Se la reviento cuando... Con poca vida. Va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí te hecha de ahí. Ahí te hecha de ahí. Cuidado la mía. No, 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 no. Dale, dale. Ah, sí. Dale, dale, dale. Otra vez. A ver si puedo pegar el conductor. Ya la tengo. Dale. Dale. La mía está todavía. Está roja ahora. Bueno. Te curó una barbaridad mi estación, eh. Impresionante. Te curó un cuadro por hora. Dale. 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 Vamos. Vamos, Vivi. Reviento eso, lo culo. Ah, sí. Reventó antes. No estoy todavía, eh. Dale, dale. Dale, ya, ya, ya. Va, 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 va. Víctor. Bien. Uy, está doble la amplitud de calle, boludo. Sí, sí, sí. Hay dos cajitas. A mi estación. La reviento. Necesito matar para curarlo, boludo. Tiro. Curación. Muerto. 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 Arriba, sniper. Bueno. Lo pulso. Ya, la estación. Dale. Vamos. Hijo de puta. Bien. Bueno, tire. Como estación. Ahí viene. Ahí viene. Lo pulso. 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 Hijo de puta. Uy. Unico tiro. Lo pegué a que es. Tiro lo mía. Deja que mate a eso que tengo el que tiene poquita vida Puto gordo, mate Pobrecito, asomó la mollera y se quedó Entra la mía Esa Alex, tenés vos de vida Si, de vida Si, yo me puse de vida también para currar un poquito más por lo menos Tengo que la mía, reviente Ahí, dale Reviento cuando, cuando esté Un poquito menos de vida Ahí te diste reviento Te reviento, primo Ah bueno No tengo estación Ahí Ahí tengo estación Eh... ¿Vamos? ¿Pero nieces? Hacemos los bichos acá Dale, dale Con defensa, con defensa No, no, no Tranquilo, tranquilo Tengo estación acá en el medio, cualquier cosa Va Dale Listo Dale Listo Dale Tranquilo Tranquilo Adiós Te reviento Bien Te reviento Te aseguro Dale ¿Qué tal de no ser? Necesito matar uno para curarme Bien Ay, le peguen a la cabeza. Tiro estación. Sao, asomate. Reviento. Va por ahí. Ah, bueno. Ahí. Lamentación. Voy a ganar a ustedes, no la revente, no la revente, no la revente la mía. Dale. Dale. Todavía le queda un poquito. La reviento ahora con los... Bueno, ahí salgo. Ahí, mira. Ahí, mira. No veo nada. Ahí, diversación. Uy, lo mejor no se me cortó. Bueno, está como baita esto. Necesito matar. Vamos. Vamos, vamos. Tiro estación. No, me bajé, boludo. Para, para, para. Va, va. Dale. 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 Hay que limpiar no más ahora. Tranqui, ahora yo no. Si, si. Si, si. Cuidado, otro día. Ay. Qué recarga. Bien. Perfecto. Easy boys. Muy bien. Un SVD, un SMG, y nada de MP5. Qué asco. Bueno. Lo que tenemos acá. Un chino dorado? Una... PP19? No, el Pablo es el que andamos buscando. Paso. Puente. Peste. Abrazo. Un chacun. Abrazo. Puente. Un... Un... Que es... ¡Suscríbete!